Estoy enferma. ¿Entonces te llevaría a casa? No, no, Landon. Estoy enferma. No, no, no. No. Digo que eres 18 años, estás cerrada. No, no, me lo dijeron hace dos años. Mi cuerpo ya no responde a los tratamientos. ¿Y por qué no me lo dijiste? El médico dijo que llevara una vida normal, la mejor que pudiera, y yo no quería que nadie me tratara de un modo diferente. ¿Incluido yo? Especialmente tú. Lo llevaba bien, incluso lo había aceptado y entonces apareciste tú. No necesito un motivo para estar furiosa contigo. Dicen que quien te quiere permanecerá por siempre a tu lado. Yo seré tu niño, yo seré por siempre. El niño que te ama y el que te quiere. Te lo prometo, lo prometeré. Aunque estés enferma, eso a mí me da igual. Tú eres la reina y siempre lo serás. Y siempre lo serás. Un día sin ti, para mí es un día perdido. Lo mejor de mi vida es haberte conocido. Sueño con tu boca y decirte al oído que eres lo más bonito y lo mejor que me ha ocurrido. Todas las historias tienen principio y final. Y yo firmo mi muerte y esta la hago inmortal. Eres mi vida, mi única razón. Pensar en ti, si tuyo es mi corazón. Eres la estrella que me hace brillar. Y es que sin ti yo no podría más. Siento tenerte que no tengo más. Te prometo noches de felicidad. Tardes de locura y no tendrán final. Eres mi reina y nada más. Quiero que sepas que esto no se termina. Para mí el camino es el que a tu lado se camina. Caminaremos juntos y que nunca se te olvide. Que el camino nunca, niña, nunca se termine. Si tengo que correr por verte, pues se corre. Todas las estrellas deberían llevar tu nombre. Eres la perfección en este mundo imperfecto. Niña bonita que no tiene ningún defecto. Nadie es perfecto pero existen perfecciones. Y mire a donde mire, estás en todas direcciones. Y aún recuerdo el primer día que te vi. Qué casualidad pedí un beso y te conocí. Te conocí. El camino te perdiste. No me lo avisaste, no me lo dijiste. Mi corazón se fue contigo y sola no partiste. Qué podré hacer si yo siempre te recuerdo. Quiero irme contigo y no sé cómo hacerlo. No te cambiaré, eso puedo prometerlo. Y si tengo que nadar mi llanto, lograré hacerlo. Daniel Campoy, Juan Coca.